Porque tú has pasado por momentos difíciles, sin trabajo, por algunos días, algunas semanas, algunos meses, en algunos casos. Y yo sé que has sufrido muchísimo por esto, con mucha pena, con mucho dolor, con mucha preocupación. Pero ahora es tiempo de un nuevo amanecer con este sol. Un nuevo amanecer en el que, al igual que el sol que atrae a los planetas, tú vas a atraer bendiciones económicas, bendiciones de prosperidad a tu vida. Amiga o amigo del signo Capricornio, ¿quieres saber qué te depara esta semana en materia de relaciones, salud y también dinero y trabajo? Pues ven, descubrámoslo juntos con esta lectura semanal de las Cartas de Tarot. Mi nombre es Julio Aguad y, como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final. Vamos a hacer tres lecturas para cada uno de los temas para esta semana, del 16 al 23 de julio de 2023. Iniciemos con las relaciones. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están las amistades? ¿Cómo está la pareja? ¿La relación contigo misma? ¿Contigo mismo? Veamos qué me dicen las Cartas de Tarot. Capricornio, en esta semana. Mira, hay algo que tienes que esperar. Hay que esperar este nacimiento del bebé. Hay que esperar a que regrese esa persona amada. Hay que esperar a que esta familiar que se ha alejado recapacite y vuelva a tu vida. Hay algo que esperar. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacer una lectura más profunda. Para otras personas del signo Capricornio, mira, yo veo un poco de aislamiento. Como que tú, como que te sientes un poco alejada de tus amigos, de tu familia. No sé por qué. Yo creo que esto no es bueno para ti. Vamos a ver cómo solucionarlo. Y, por último, algunas personas de Capricornio. Yo veo que en esta semana se recuperan de ese dolor, de ese sufrimiento que tuvieron por una relación. Ya vamos a ver de qué es esta relación, de qué es este sufrimiento y cómo acelerar ese proceso de recuperación. Ok, pero mira, antes de hacer una lectura más profunda, es importante que tengas en cuenta que esta es una lectura general. De tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, pues simplemente debes dejarlo fluir, dejarlo ir de tu vida. Quédate con los elementos del mensaje que sí resuenen contigo. De acuerdo. Muy bien, Capricornio. Yo veo aquí un compás de espera, un tiempo en el que debes esperar algo. Hay alguien en quien tú estás pensando. Estás pensando muchísimo en alguien Capricornio y esa persona también está pensando en ti. Pero de alguna manera están separados, no se unen, no manifiestan su cariño. No, tampoco. Esta carta me habla de que esa manifestación de cariño es un poquito parca. Como que no se llaman, no se buscan, no tratan de comunicarse. Esa persona está en otra ciudad o en otro país, está alejada de ti. Pero esa persona, como te digo, piensa muchísimo en ti, tanto como tú piensas en esa persona. Mira, esa persona va a volver porque esta carta de aquí, este siete de oros, me promete que este reencuentro se va a dar. Igual que estas frutas en este árbol están madurando, están creciendo y van a ser cosechadas. De la misma manera, esa persona en la que tú estás pensando tanto y que también está pensando en ti, va a volver a ti. Ahora está alejada, ahora está en otro lugar del mundo, ahora está abriendo otros caminos, pero va a volver a tu vida. ¿De acuerdo? Vamos con la segunda lectura, Capricornio. ¿Por qué estás aislada? ¿Por qué estás aislado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿De quién estás aislada? Yo veo que estás aislada a tu familia más cercana, de quienes viven en tu casa. ¿Por qué, Capricornio? Tú te sientes con miedo, te sientes de alguna manera, no sé si rechazada, rechazado por padres, por hijos, por pareja, no lo sé. Pero yo veo que aquí es muy dentro, muy cerca de ti, muy dentro de tu hogar. Esta carta, esta casa me habla de tu hogar, de tu casa. Y ahora también, esta carta me habla de sueños que se cumplen, ¿de acuerdo? A ti te gustaría que tus hijos te manifestaran más cariño. A ti te gustaría que tu pareja no se fuera tanto tiempo a trabajar. A ti te gustaría que tus padres estuvieran más tiempo contigo. A ti te gustaría más cariño de las personas más cercanas. Y lo vas a tener. Capricornio, lo vas a tener. Porque mira, me aparece este 10 de oros, este 10 de oros que hace que se manifiesten cosas. No solo me habla de dinero, que sí, me habla de dinero. Pero me habla de manifestar, de hacer real, tangible ese cariño. Ese cariño que sí tienen por ti. No temas. Yo veo aquí que sientes temor de que esas personas se están alejando de ti, que esas personas se están dejando de quererte. Créeme, no es así. Hay mucho amor. Mucho amor para ti. Dentro de tu hogar. Dentro de tu grupo de amigos más íntimos. Hay mucho cariño. Pero no se manifiesta a veces. A veces no lo sentimos. Pero en esta semana, yo creo que al final de la semana vas a sentir cómo todos están pendientes de ti. Cómo todos te abrazan. Cómo todos te dan un cafecito así de la nada. Van a empezar a manifestar cosas poco a poco, poco a poco. Y vas a darte cuenta que ese cariño está ahí presente, palpable. La gente te ama. Tú también las amas. Manifiéstales gratitud también a esas personas que están junto a ti. Gratitud y afecto. Vas a ver que todo sale estupendamente. Ok. Capricornio, vamos con esta tercera lectura. Las dos primeras han sido estupendas. Y yo creo que esta también va a ser muy buena. Esta carta, este 10 de espadas, me habla de un momento de recuperación, de sanación después de un dolor muy grande. Un dolor que casi, casi, casi es mortal. Mira, yo veo aquí alguna situación relacionada con hijos, con nietos. Una situación muy dolorosa, muy dolorosa en la que ustedes están trabajando. Yo veo aquí temas de adicciones, temas de prisión, temas, situaciones fuertes que no te ocurrieron a ti, le ocurrieron a tus hijos o a tus nietos. ¿De acuerdo? Hay que seguir trabajando en ello. Estás en un momento de recuperación. Esas chicos, esas chicas también están en ese proceso de recuperación. Los vas a recuperar. Créeme, dales tu cariño, dales tu afecto. Guíalos, porque están en una etapa tan difícil, tan compleja. Han pasado por momentos duros también. Y esas personas, esos chicos, esos jóvenes, necesitan de tu apoyo, necesitan de tu cariño. Tanto como tú necesitas de ese cariño y de ese apoyo. Yo veo que esas personas vuelven a ti o viajan. Hay algún viaje aquí presente en esta lectura. Yo veo que hay chicos que van a un centro de rehabilitación. Hay chicos que regresan de una prisión. Hay chicos que vuelven de un país extraño donde no les fue bien. Yo veo aquí que hay algún tipo de viaje, algún tipo de movilización. Y créeme, esto es un proceso. Es un proceso quizás largo, quizás complejo. Pero muy importante, tanto para ti como para estas personas, para estos chicos, para estos hijos, nietos, sobrinos. Es importante para todos. Por favor, trabajen duro, trabajen juntos, juntos. Ustedes son una familia, ustedes se aman. Y ese amor es el que les va a permitir salir adelante. ¿De acuerdo? Tres lecturas muy interesantes, en mi opinión, en materia de relaciones. En resumen, me dicen las cartas que para algunas personas tienen que esperar un poquito para esta reunión con una persona a quien le han estado pensando mucho. Esa persona también ha estado pensando mucho en ti. Esa persona está ausente en este momento, pero esa persona va a volver a tu vida, Capricornio. Para otras personas, yo veo que de alguna manera se sienten aisladas dentro de su propia casa. Como que no se manifiesta el amor que te tiene tus hijos, tu pareja, tus padres. Mira, en esta semana, al final de la semana en particular, me dicen las cartas que vas a sentir que esas palabras de afecto, esas acciones de amor se van a dar cada vez más y más. Tú también debes hacerlo con ellos. Y finalmente, algunas personas del signo Capricornio. Las cartas me dicen que están en un proceso de sanación, de recuperación por algún tipo de problema por el que están pasando sus hijos o sus nietos. Es necesario trabajar para recuperar. ¿De acuerdo? Trabajar en esta relación, trabajar en el estado de salud y el estado anímico también de esos niños, de esos hijos o de esos nietos. Y lo que me dicen las cartas es que hay algún tipo de viaje, hay algún tipo de movilización que interviene dentro de este proceso. Así que Capricornio, tres lecturas que yo creo interesantes para esta semana. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas en materia de salud. Capricornio, espero que te encuentres muy bien de salud. Por supuesto que tanto tú como los tuyos estén bien. Vamos a ver qué me dicen las cartas de tarot. Pero mientras tanto, mientras barajo un poquito, quisiera hacerte una cordial invitación. Mira, los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo aquí en el canal de YouTube. Solamente debes unirte a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Estas lecturas son gratuitas para las primeras personas que se conectan a la transmisión y también para las personas que salen sorteadas. Yo hago sorteos de lecturas gratuitas. Hago decenas de lecturas gratuitas y también les leo a todas las personas que tienen la bondad de hacer una donación al canal. Para que no te pierdas de estas lecturas en vivo, yo te recomiendo que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. Es un botoncito que tiene la imagen de una campana. Si tú lo haces, YouTube te va a informar en cuanto inicien las lecturas en vivo y así no te las vas a perder. De acuerdo, recuerda, martes y viernes desde las 9 de la mañana en punto. Hora de Ecuador. Tú debes revisar en internet, es muy fácil. ¿A qué hora corresponde en tu ciudad o en tu país? ¿De acuerdo? Muy bien, Capricornio, ¿cómo está la salud en esta semana? Veamos qué me dicen las cartas. Capricornio, algunas personas tienen algún tipo de secuela de una enfermedad anterior. Yo creo que vamos a ver si en esta semana hay molestias por esa secuela o más bien hay más sanación. Para otras personas de Capricornio, bien. Bien, temas de, a ver, temas hormonales van a estar muy bien. Como que hay una recuperación muy buena. Hay sanación para personas que estaban enfermas buscando ayuda médica. Hay aquí mucho conocimiento y créeme, es una excelente carta, en particular para mujeres. Es una excelente carta. Ya vamos a ver y a interpretar un poco mejor esta carta como una lectura más precisa. Y finalmente, algunas personas de Capricornio tienen que descansar. Tienen que descansar en esta semana. Ya vamos a ver por qué y para qué. De acuerdo, voy a hacer una lectura más profunda de cada una de estas tres tiradas. Pero es importante que tengas en cuenta, por favor, que yo no soy un médico. Yo soy solamente un tarotista que te aparece en la televisión o en el celular y que te manda un mensaje con cariño, con afecto. Pero de ninguna manera es una consulta médica, no es un diagnóstico. Si tú tienes cualquier tipo de dolencia, por favor, no lo dudes. Visita al médico. Si es un problema a nivel emocional o a nivel mental, visita al psicólogo. No tiene nada de malo. Es muy importante que cuides tu salud. Capricornio, yo te quiero muchísimo y quiero que me acompañes muchos años. Así que, por favor, a cuidar tu salud. Sí, de acuerdo. Vamos, Capricornio. Con este seis de espadas, ¿hay algún elemento, algún rezago de una enfermedad anterior, de algún problema? Este rezago, este... ¿Qué va a pasar con este tema? Mira, yo creo que vas a estar un poco triste por esta, de alguna manera, secuela de una enfermedad o de algún problema que tuviste médico en el pasado. Sí, puede ser un accidente que te dejó con algún tipo de problema de movilidad. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular que te dejó algún tipo de problema en el habla o una parte de tu cuerpo un poco inmovilizada. Alguna secuela de un problema anterior. Ya ocurrió. Para estas personas de Capricornio que tienen estas secuelas, lo que me dicen las cartas es que quizás en esta semana se sientan muy tristes, apenados por esta secuela. Sientan un poco de desesperación porque esa secuela sigue y sigue y sigue. Pero lo que me dicen las cartas es que tengas paciencia y perseverancia. Esas secuelas se pueden recuperar. Si es que sigues del tratamiento, la terapia que manda el médico, créeme que vas a recuperar el habla, vas a recuperar la movilidad, todo va a estar bien, pero debes tener paciencia y perseverancia. Es un tema de semanas, incluso para algunas personas de meses. Así que, por favor, paciencia, perseverancia, sigue adelante. Yo sé que puedes, Capricornio. Vas a recuperarte completamente. Vas a estar muy, pero muy bien. ¿De acuerdo? Para otras personas de Capricornio, esta sacerdotisa, mira, me habla de muchas cosas, me habla de conocimiento, me habla de a nivel hormonal y físico, las mujeres van a estar muy bien, me habla de mucha fecundidad, me habla de a nivel intelectual, incluso de una mente muy clara. Vamos a ver de qué, a qué se refiere esto. Algunas personas de Capricornio, es una lectura un poco agridulce esta, ¿de acuerdo? Algunas personas de Capricornio en esta semana van a aceptar, eso es la parte dulce, van a aceptar, van a interiorizar y van a aprender a lidiar con una enfermedad que van a tener, que ya tienen, ¿ok? No es que se enteran en esta semana, yo creo que ya se enteraron de esta enfermedad, pero en esta semana es la parte agria, pero la parte dulce es que en esta semana como que ya aceptan que hay esta enfermedad, que hay que luchar contra esta enfermedad, que hay que seguir adelante pese a esta enfermedad. Hay personas que tienen una enfermedad, por ejemplo, crónica en esta semana, algo que les va a impedir, por ejemplo, diabetes, que les va a impedir tener algunos elementos en su dieta, porque van a ser perjudiciales o tienen hipertensión, deben dejar algunos alimentos o deben iniciar algún tipo de régimen. Eso al principio como que no lo aceptaban, como que decían, no, no, es solo una analítica, no tiene razón el médico, yo me siento bien y bla, bla, bla. No, en esta semana como que ya aceptan, tengo esta enfermedad, tengo que aprender a vivir con esta enfermedad y vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Esa es la parte dulce, la aceptación, ¿de acuerdo? Es una parte dulce porque me habla de una madurez muy grande, aceptar que hay esta enfermedad, aceptar que hay un tratamiento y aceptar que hay que seguir ese tratamiento, ¿de acuerdo? Hay que seguir arrajatarle el tratamiento con mucha disciplina, vas a ver que las cosas marchan muy bien, ¿de acuerdo, Capricornio? Finalmente, aquí está este nueve de bastos que me habla un poco de descanso, yo veo la necesidad de descansar, hay mucho trabajo de tu parte, créeme, este descanso no va a ser de muchos días, yo creo quizás uno o dos días, junto a alguien que te quiere, alguien que te cuida, que te puede brindar un platito de sopa y, mira, cuidarte, ¿de acuerdo? hay algunas personas que en esta semana quizás presenten algún tipo de enfermedad pequeña, pero que necesite reposo, yo veo que vas a contar principalmente con alguien que va a cuidarte, va a ayudarte, va a estar pendiente de ti y mira, esto va a ser muy bueno, muy bueno, te vas a recuperar, esta enfermedad no va a pasar más allá de uno o dos días y todo va a resultar muy bien, ok, mira, tres lecturas interesantes en materia de salud, amiga, amigo de Capricornio, algunas personas yo veo que tienen alguna secuela de un problema de salud anterior, están un poco apenadas, tristes, porque esa secuela continúa, continúa, pero, y porque no sienten que la terapia esté dando resultados, lo que me dicen las cartas es que hay que mantener la paciencia y la perseverancia, que la terapia va a empezar a funcionar con el tiempo, para otras personas, yo veo que hay un proceso de aceptación frente a una enfermedad, una enfermedad que puede ser una enfermedad crónica, esta aceptación es importante para ti, para que puedas, de alguna manera, comprometerte un poco más con el tratamiento, de acuerdo, así que esta aceptación es positiva y por último, algunas personas del signo Capricornio en esta semana, quizás necesiten uno o dos días de reposo por alguna enfermedad, yo veo que puede ser una enfermedad laboral, un problema laboral, o puede ser algún tipo de infección aérea, también puede ser algún tipo de gripe, lo que me dicen las cartas es que vas a tener uno o dos días de reposo, hay alguien que te va a cuidar y ese cuidado va a ser muy bueno para ti, ok, mira, yo creo que estas tres lecturas son bastante, bastante interesantes, vamos a ver ahora que me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero, ¿qué me dicen las cartas Capricornio? espero que estés muy bien en esos temas, que estés atrayendo muchísima prosperidad, abundancia en tu vida, vamos a barajar un poquito las cartas y mientras tanto te quiero pedir algunos favores, si es que este video te está pareciendo interesante o positivo, por favor ayúdame con un me gusta, le ayuda mucho al canal, ay, sí, 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 se me caen las cartas, le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí, personalmente, porque me da más entusiasmo, más energía, para seguir con esta misión de vida, también te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje, cuéntame, desde dónde me estás viendo, y cuál de estas lecturas está resonando más contigo, por último te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia o con tus amigos, yo hago estas lecturas con mucho cariño y me encantaría que llegaran a más y más personas, y para eso cuento con tu apoyo, ¿de acuerdo? Muy bien Capricornio, veamos cómo está el tema del trabajo y el dinero, Capricornio en esta semana, paciencia, perseverancia, ya lo sabes, ya salió esta carta en la lectura anterior, vamos a ver qué viene, qué está en camino, y cuánto hay que esperar, vamos a ver, para otras personas de Capricornio, para personas desempleadas, es esta parte de la lectura, para personas que están sin empleo, que están buscando en qué trabajar, es esta parte de la lectura, ya vamos a ver qué nos dicen las cartas, y finalmente, planes para el futuro, proyecciones para el futuro, me parece una linda carta Capricornio, una preciosa carta, ya vamos a ver cómo van esos planes, yo veo aquí, planes muy importantes, muy bien pensados, y que pueden resultar bastante positivos, vamos a hacer una lectura más profunda, de cada una de estas tres lecturas, ok, mira, empecemos con esta primera, hay que tener paciencia, yo sé que tienes mucha ilusión, de empezar a trabajar, ¿en dónde? yo sé que tienes mucha, mucha, mucha impaciencia, para saber los resultados, de ese concurso de méritos, de esas oposiciones, a las que tú participaste, tú tienes ya, mucha, mucha impaciencia, de recibir los resultados, tú sabes que has trabajado mucho, para obtener ese cargo, tú sabes que te has, roto la espalda, incluso para obtener ese ascenso, tú sabes que puedes hacer mejor las cosas, que puedes entrar en esa empresa, que puedes crecer dentro de la empresa, donde trabajas, que puedes tener ese ascenso, que puedes estar a cargo de más gente, tú lo sabes, yo lo sé, y eso te llana de ilusión, tú estás muy ilusionada, muy ilusionado por este posible ascenso, por este cambio positivo, dentro de tu ámbito laboral, Capricornio, ese triunfo va a llegar, va a llegar, no ahora, pero va a llegar, mira que me aparece, este siete de oros, que me habla de espera, me habla de paciencia, me habla de perseverancia, pero también me aparece otra carta, que también es muy, muy esperanzadora, este juicio final, que me dice que, todo el esfuerzo que tú has dado, todo el trabajo, que te has impuesto, y que has ofrecido, va a tener resultados, va a dar frutos, de acuerdo, así que amiga, amigo de Capricornio, ten en cuenta, que este trabajo, va a llegar a ti, no va a llegar de inmediato, pero va a llegar a ti, necesitas tener, un poquito de paciencia, un poquito de perseverancia, vas a ver cómo todo mejora, para otras personas de Capricornio, veamos, yo veo que aquí hay personas sin trabajo, personas que están buscando trabajo, y no lo han encontrado por algún tiempo, yo veo que viene un cambio importante, viene un inicio de un trabajo, qué bueno, felicidades, Capricornio, qué linda, qué linda carta, mira los ases me hablan de inicios, y en este caso un as de espadas, me habla de un inicio, de temas relacionados con comunicación, de temas relacionados con enseñanza, con pensamiento, si es que tú eres maestro, si es que tú, o maestra, si tú eres comunicadora, si tú eres, qué sé yo, una persona que se dedique a las artes, también, esta carta es fabulosa, me habla de un inicio de trabajo, y aparte me aparece con esta carta, con esta carta, que aunque dé un poquito de susto, créeme que es una carta estupenda, excelente, me habla de cambios, de cambios positivos para ti, así que, qué cambio, más puede haber, en contraposición, con esta falta de empleo, con esta falta de trabajo, así que inicia este trabajo, Capricornio, yo estoy muy contento por ti, mira, mira, vas a traer muchas bendiciones, en este nuevo trabajo, Capricornio, yo estoy tan contento por ti, porque tú has pasado, por momentos difíciles, sin trabajo, por algunos días, algunas semanas, algunos meses, en algunos casos, y yo sé que has sufrido muchísimo, por esto, con mucha pena, con mucho dolor, con mucha preocupación, pero ahora es tiempo, de un nuevo amanecer, con este sol, un nuevo amanecer, en el que, al igual que el sol, que atrae a los planetas, tú vas a atraer, bendiciones económicas, bendiciones de prosperidad, a tu vida, de acuerdo, estoy seguro, de que estas bendiciones, serán muy buenas para ti, muy bien recibidas, por cierto, y te las envío, así, en charola, amiga, amigo de Capricornio, yo decreto, muchas bendiciones para ti, y espero que esta semana, sea estupenda, maravillosa, con este inicio, de un nuevo trabajo, finalmente, vamos a ver, esta tercera lectura, yo veo aquí, planes para futuro, proyectos, bastante interesantes, bien pensados, yo veo aquí, esta persona, que eres tú, una persona, que piensa mucho, en el futuro, no solo eso, tiene mucha intuición, como que puede detectar, cosas que no son tan, evidentes, yo veo aquí, opa, Capricornio, yo veo aquí, un trabajo, el inicio de un trabajo, otro inicio, mira, me aparece, el haz, esta vez es, el haz de bastos, los bastos, me hablan precisamente, directamente, de trabajo, de fuerza, de energía, puede relacionarse, mucho con trabajo, físico, ok, yo veo aquí, un proyecto, un plan, de empezar a trabajar, en una, en algún tipo de empresa, en alguna actividad, va a ir bien, pero créeme, no va a ser, un trabajo fácil, no va a ser, un trabajo, en el que te sientas, completamente feliz, yo veo, que es un trabajo, eso sí, en el que vas a aprender, mucho, muchísimo, pero, no va a ser, tan grato, para ti, ok, mira Capricornio, a veces, tenemos que trabajar, en cosas, que no son muy agradables, y no, no son pocas veces, muchísimas veces, tenemos que, tener que emplearnos, en algo, que no nos gusta, en algo, que no nos satisface, algo, que no nos llena, incluso algo, que no nos enriquece, siquiera, económicamente, yo creo, que este nuevo trabajo, es temporal, es con buena suerte, yo creo, que vas a avanzar, vas a ir creciendo, lo que sí, me dicen las cartas, es que es una gran oportunidad, para aprender, para, de alguna manera, dar estos primeros pasos, dentro de esta nueva actividad, y que las cosas, van a ir bien, pero a futuro, no en este momento, en este momento, es momento de aprender, las cosas van a ir mejorando, con tiempo, ok, mira Capricornio, tres lecturas interesantes, en materia de dinero, y de trabajo, en resumen, me dicen las cartas, es que algunas personas, tienen que esperar, este ascenso, esperar ese triunfo, este cambio de trabajo, va a llegar a ti, no te desesperes, yo veo que estás muy ilusionada, muy ilusionado, y eso es muy bueno, pero va a llegar, para otras personas, del signo Capricornio, las cartas me dicen, que, son personas, que han estado sin trabajo, desempleadas, por bastante tiempo, en esta semana, hay un cambio, hay un inicio, de un trabajo, más relacionado, con temas, intelectuales, con temas de comunicación, puede ser enseñanza, pueden ser artes, puede ser comunicación, en general, yo veo que las cosas, van a marchar muy bien, vas a atraer, muchas bendiciones, y por último, algunas personas, de Capricornio, yo las veo, con un inicio, que estaba planificado, ya habían planeado, este inicio, de labores, puede ser el, incluso, habían planeado, iniciar un trabajo, de arreglo, en su casa, puede ser, porque yo lo veo, más como trabajo físico, y, habían planeado esto, y empieza esta semana, pero no va a ser tan grato, no va a ser tan bonito, es un momento, de aprendizaje, eso sí, es quizás, lo más positivo, algunas personas, no les gusta aprender, pero créeme, que este proceso, de aprendizaje, va a ser positivo, para ti, y en todo caso, yo estoy seguro, de que lo harás, muy pero muy bien, Capricornio, mira, si alguna, de las nueve lecturas, que he hecho hoy, ha resonado contigo, perfecto, me alegro mucho, si alguna, o si ninguna, ha resonado contigo, perfecto, está bien, en cualquier caso, quiero que sepas, que eres una persona, maravillosa, una persona valiente, y valiosa, sigue adelante, Capricornio, yo estoy muy orgulloso, de ti, y te mando un abrazo fuerte, y muchas, muchísimas bendiciones, ahora, te quiero invitar, a que veas, la lectura semanal, de tu signo, pero con las cartas, del tarot zen, y este vídeo, que está en mi canal, secundario, estoy seguro, de que te va a interesar, como siempre, recuerda cultivar, la inteligencia, la valentía, y la bondad, y nos vemos, en otro vídeo, chao.